Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Profesor Particular. Vamos a ver integrales dobles, pero ahora que se resuelven por coordenadas polares. En algunos casos y en algunas situaciones nos daremos cuenta que es más fácil utilizar las coordenadas polares para resolver integrales dobles. Entonces, vemos esta integral, acá es diferencial del área, en este caso es un ejercicio donde prácticamente hay un área y se dividen en dos semicírculos. Para cambiarlo a coordenadas polares necesitamos recordar cómo se relacionan las rectangulares con las polares. Aquí no hay más, más que las fórmulas oficiales de cómo calculamos la componente de X, la componente de Y, en este caso la resultante y el ángulo, tangente del ángulo. Entonces, conociendo esto, voy a emplear algunas sustituciones para transformar esto a la coordenada polar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero viene el cambio, tenemos aquí la integral más externa, bueno, esta no cambia, tampoco la integral aquí que viene interna, de 1 a 2, y justo aquí es donde viene el cambio. En lugar de colocar 3X, voy a poner 3 y a lo que equivale X. ¿Cómo calculamos la componente de X? Es R coseno de teta. Entonces, en lugar de X pongo R coseno de teta, más 4 y en lugar de Y, ahora colocamos R coseno de teta, R seno de teta, perdón. Pero como es al cuadrado, entonces tendría que poner R cuadrada y seno cuadrado de teta. Recuerden que cuando elevamos al cuadrado una identidad trigonométrica, una función, el ángulo se queda intacto, lo único que se eleva al cuadrado es la función. Ahora, esto me queda así. Como va a ser diferencial del área y nada más va a ser la mitad del semicírculo, es decir, la mitad del radio, voy a poner R y lo que vendría después sería diferencial R diferencial teta para distinguir mis dos diferenciales. Entonces, lo que vamos a hacer primero será a efectuar la primera integración que nos va a quedar con el diferencial R. Esta R es una variable, entonces la podemos ahí multiplicar. Nos quedaría de aquí de 0 a pi, luego aquí sería de 1 a 2, multiplicando esta R sería 3R cuadrada coseno de teta, ahí está. Esta sería, digamos, la primera integración. Entonces, vamos a ponerle incluso, bueno, lo voy a dejar primero así, luego multiplicando aquí sería más 4R cúbica seno cuadrado de teta, ahí está. Entonces, todo esto se aplica diferencial R diferencial teta. Ahora sí, ya nos podemos ahorrar algunos pasos de integración, va a ser aquí muy simple. Tenemos aquí las constantes, voy a ampliarlas, sería la constante 0 a pi, y aquí voy a poner un corchete donde voy a empezar a colocar mis integrales. Tenemos dos integrales. Entonces, todo lo que no sea R, pues prácticamente es constante. Entonces, lo único que subrayo es mi variable R, ya que la primera que voy a resolver es con respecto al diferencial R. Entonces, todo lo que no sea R lo sacamos, vendría siendo 3 coseno de teta integral de 1 a 2 de R cuadrada. Ahí está. Luego, sería diferencial de R. Luego viene más, vendría siendo 4 seno cuadrado de teta integral de, en este caso me quedaría, pues, R cúbica diferencial de R. Vamos a ver si aquí nos cabe. R cúbica diferencial de R. Ahí está, nos cabe. Y bueno, los límites ya sabemos que es de 1 a 2. Ahí está. Ahora, siguiendo de este lado, pongo aquí nuestra integral. La mayor, de 0 a pi, y resolvemos cada integral que está aquí adentro. Entonces, ¿qué me quedaría? R, me quedaría como R cúbica sobre 3. Entonces, pondría yo 3 coseno de teta, que multiplica a R cúbica sobre 3. Y nos damos cuenta que aquí 3 con 3 se va a poder cancelar. Luego nos quedaría más 4 seno cuadrado de teta. Y luego aquí, resolviendo esta integral, le quedaría R cuarta sobre 4. Lo mismo sucede aquí. 4 y 4 se cancela. Hay que evaluar estas dos integrales, o estas dos resultados, de 1 a 2. Y luego, al final viene, me faltó aquí colocarlo, ya no me ocupo, pero viene el diferencial teta de la última integral. Entonces, ¿qué nos quedaría si aplicamos los límites del límite superior menos el límite inferior? Entonces, voy a borrar todo esto para seguir avanzando nuestra integración hacia la parte de arriba. Voy a dejar nada más la parte hasta justo donde vamos, que es aquí. Ya estamos a punto de resolver la primera integración, la primera integral iterada. Entonces, estas integrales iteradas ahora van a ser evaluadas con el 2 y el 1. Entonces, como ya eliminé el 3 y ya eliminé este tercio también, ya eliminé el 4 y ya eliminé aquí también el cuarto, me queda así. Evaluamos en R. Recuerden que, como acabamos de diferenciar sobre R, entonces los límites los evaluamos directamente en R. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría, bueno, sería integral de 0 a pi. Voy a poner aquí adentro. Me quedaría coseno de teta. Y luego viene en R, sería 2 al cubo. 2 al cubo menos el límite inferior, que es 1, en la misma función, que es 1 al cubo. Me quedaría así. Ahora, sería más seno de teta. Y hago lo mismo justo en R cuarta. Sería el 2 en R cuarta, sería 2 a la cuarta, menos 1 a la cuarta. Ahí están los límites. Ya sabemos que esto todo es diferencial teta. Entonces, esto nos viene quedando de la siguiente forma. Me queda 2 al cubo. Nos queda 8. Entonces, esto es 8 menos 1. Me queda 7. 7 al ser una constante va multiplicando el coseno. Entonces, sería 7 coseno de teta. Aquí pasa algo muy similar. Sería 2 a la cuarta, 16 menos 1. Nos queda 15, que multiplica al seno de teta. Entonces, me quedaría 15 seno de teta. Todo esto, ya sabemos que... Bueno, ya lo voy a poner como un paréntesis. Todo esto queda diferencial teta. Ahora, ya nomás me queda la última integral iterada a resolver. Donde ya vemos claramente que la variable en este caso sería diferencial teta. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a ver qué nos quedaría. Nos quedaría de 0 a pi. Y tengo dos integrales aquí a resolver. Entonces, voy a poner las dos separadas para irlo clarificando. La primera sería 7 como constante de 0 a pi de coseno de teta diferencial teta. Luego sería 15 como constante va para afuera. Sería seno... Acá me faltó, perdón, el... Recuerden que era seno cuadrado. Entonces, en algún momento se me olvidó colocarlo. Entonces, hay que llevar todo directamente donde está seno cuadrado. Entonces, aquí se me pasó. Incluso, recordamos que siempre es una función seno cuadrado. La que venía desde abajo. Incluso podremos revisar. Y la colocamos así. Seno cuadrado de teta diferencial teta. Ahí está. Ahora sí, tengo mis dos integrales. Resolvemos la primera. La integral del coseno, recordemos, es el seno. Seno de teta. Ahí está. Esta me va a quedar... Bueno, ahorita vamos a poner evaluada en los límites. La siguiente me quedaría 15. Y recuerden que el seno cuadrado de teta tiene, por formulario de integrales, una solución ya exacta. Si no conocemos cómo viene la solución, podemos ir a una identidad trigonométrica que me permita la identidad trigonométrica de los ángulos, o mejor dicho, de las funciones cuadráticas, para poder entenderlos. Yo me voy directamente a la fórmula. Si checamos esto, en fórmula, o en videos que ya hemos tenido anteriormente, el resultado sería 1 medio menos 1 medio del... En este caso sería el coseno de 2 teta. Ahí está. De esta forma nos quedaría. Y todo esto, bueno, pues va a multiplicar acá por el 15. Pero en general sería 15 por 1 medio. Me quedaría 15 medios menos 15 medios. Entonces voy a ponerle aquí 15 medios y 15 medios. Ahí está. Todo esto me queda así. Ah, perdón, aquí sería 15 medios de teta. Falto ahí. 15 medios de teta. Ahí está. Entonces, esta es la forma correcta. Y luego de aquí evaluamos directamente en 0 y en pi. Para lo cual hay que meter los límites. Primero metemos el de pi. ¿Cómo nos quedaría? Me quedaría 7 seno de pi más 15 medios por pi. Y luego sería menos 15 medios coseno de 2 pi. Ahora vienen los límites prevaluados en la parte del límite inferior que es 0. Entonces sería menos 7. Cambiando el signo a todos estos. Menos 7 seno de 0. Menos 15 medios por 0. Y más. Cambiamos el signo. 15 medios del coseno de 2 por 0. Bueno, en este caso 0. Ahora, resolviendo todos estos. Recuerden que pi vale 180. Entonces seno de 180. Pues se hace 0. Se hace 0. 15 medios queda así. Totalmente. Ahora, coseno de 2 pi. En este caso coseno de 2 pi vale 1. Entonces me queda ahí menos 15 medios. Luego aquí seno de 0. Se cancela. 0 por esta cantidad se cancela. O sea, tienden a 0 estos. Estos valores. Y luego coseno de 2 por 0. Pues es coseno de 0. Entonces esto también tiende a 1. Y el resultado, como lo vemos, pues es 15 medios de pi. Acá tenemos menos 15 medios por 1. Me queda menos 15 medios. Y aquí más 15 medios por 1. Me queda más 15 medios. Entonces se cancelan estos dos. Y nada más me queda como resultado 15 medios de pi. Y listo. Ahí tengo resuelto esta integral iterada. Bien, ahora vamos con este segundo ejemplo. De igual manera vamos a resolverlo utilizando las coordenadas polares. Entonces lo primero que hay que hacer, bueno, pues es prácticamente aquí ir acumulando todo esto. Bueno, voy a dejar los límites que aquí sería de pi cuarto a pi medios. Y luego la siguiente integral iterada que es de 0 a raíz de 8. Lo primero que hay que hacer es hacer el cambio de coordenadas. Entonces lo primero que hacemos es, donde veamos la x y la y, vamos a meter las componentes de cambio. Sin embargo, recordamos que una de las formas de establecer es que r cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada. Este es el camino más rápido. Aquí vemos que tenemos x cuadrada más y cuadrada. Entonces lo podemos sustituir, como aquí lo dice, por r cuadrada. Entonces me quedaría justo así. Ahora, para determinar el diferencial área, recordemos que siempre trabajaremos en coordenadas polares en círculos concéntricos. Por lo tanto, siempre pondré r, que es la longitud del radio, diferencial r, diferencial teta. De esta forma siempre nos va a quedar la integral. Ahora, hay que establecer un método para poder resolverla. Si nos damos cuenta, el método aquí es cambio de variable. Hacemos u, hacemos u lo de abajo, derivamos u, derivada de 5, 0, derivada de r cuadrada, 2r, diferencial r. Y despejamos el diferencial r. Nos quedaría así. Diferencial r, esto es igual a diferencial u sobre 2r. Ahora vamos a aplicar las integrales. Tenemos que es de pi cuartos, esto lo seguimos acumulando. Luego de 0, raíz de 8. Y aquí viene lo importante. r que multiplica al 1, me queda r arriba. Y ahí viene el cambio de variable. Lo voy a poner en verde. Sería 5 más r cuadrada, equivale a u. Ahí está. r que está aquí, bueno, ya la iba a pasar multiplicando. Y diferencial r, equivale a du sobre 2r. Y luego viene el diferencial teta, que está ahí aparte. Ahora, esto que me da, bueno, me queda r aquí, que se cancela con esta r. Y puede salir una constante que es 1 medio. Entonces sale este 1 medio. Me queda 0, raíz de 8. Y me quedaría el diferencial u sobre u. Y bueno, ya después el diferencial teta al final a resolver. Pero antes tengo que resolver esta integral. Que si nos damos cuenta, es una integral que se resuelve con un logaritmo natural. Entonces, en formulario podemos irnos dando cuenta de todo esto. El resultado de aquí me quedaría 1 medio logaritmo natural de u. Pero entonces, ya que tenemos logaritmo natural de u, ya que resuelvemos la integral, regresamos el valor de u. El valor de u era 5 más r cuadrada. Entonces lo ponemos ahí en un paréntesis. Y esto hay que evaluarlo ahora sí en los límites de 0 a raíz de 8. Y luego ya esto de aquí sería diferencial teta. Ahora bien, ¿qué nos viene quedando? Vamos a ver. Primero hay que hacer la evaluación de los límites. Entonces tenemos aquí la integral que es de pi cuartos a pi medios. Esta no cambia. Y vamos a hacerlo aquí abajo. Sería 1 medio. Y luego viene logaritmo natural. Viene primero el límite de arriba. Que es logaritmo natural de 5 más. Y tendríamos aquí raíz de 8 al cuadrado. Es decir, me quedaría así. ¿Qué nos queda aquí? Bueno, pues aquí si nos damos cuenta, raíz cuadrada con cuadrado se cancela. Y me queda nada más 5 más 8. Lo cual me daría pues 13. Y luego sería menos el límite inferior. El límite inferior nos quedaría 1 medio del logaritmo natural de 5. 5 en este caso por este... 5 más 0, perdón. Ahí está. 5 más 0 al cuadrado, ¿no? Que prácticamente pues nos queda así. Entonces, bueno, aquí ya todo esto. Al final, después de esto, me queda diferencial teta. Entonces, al momento de establecer esto de forma un poco más simplificada. Vemos que aquí, este de aquí me queda 13. Y acá me queda 5. Entonces yo lo puedo ver. La última integral que nos enfrentaremos sería pi cuarto a pi medio. Y sería 1 medio. Como el 1 medio es un factor común, entonces voy a dejar así. 1 medio. Y nos va a quedar en un paréntesis logaritmo natural de 13 menos logaritmo natural de 5. Ahí está. Y a todo esto, diferencial teta ahora. Y esta sería la última integral que nos enfrentamos. La última integral iterada que nos queda de la conversión a coordenadas polares. Borramos la parte que no nos interesa. Vamos a seguir en la parte de arriba. Y lo que nos arrojará será lo siguiente. Nos damos cuenta que, pues, ya no existe teta. Entonces no tengo una variable teta. Todo esto lo puedo ver como una constante, si se dan cuenta. El logaritmo de 3 es un número. El logaritmo de 5 también. El 1 medio es un número. Entonces todo nos queda como constante. Lo cual me quedaría como 1 medio. Paréntesis. Logaritmo natural de 13 menos logaritmo natural de 5. Recuerden que en matemáticas esto lo pueden establecer como decimal. Pero lo más correcto sería llevarlo todo el tiempo así. Y aquí sería de pi cuartos a pi medios. Y nada más me queda dentro el diferencial teta. Lo cual me viene dando como 1 medio. Logaritmo natural de 13 menos logaritmo natural de 5. Diferencial teta sería, pues, teta. Así. Y en teta hay que evaluar de pi medios a pi cuartos. O mejor dicho, de pi cuartos a pi medios. Entonces, ¿cómo nos quedaría ya evaluado? Esto me viene quedando todo el tiempo igual. 13 menos logaritmo natural de 5. Y aquí entonces sería pi medios, que es límite superior, menos límite inferior, que es pi cuartos. Recuerden que esto lo estoy metiendo justo en la teta. En la letra teta. Para lo cual me viene quedando pi medios menos pi cuartos. Me quedaría pi octavos. Este pi octavos, bueno, este resultado, que viene aquí adentro. Estamos mencionando que es pi octavos. Ese resultado multiplica a la parte. La parte de aquí. Entonces podríamos poner pi octavos. Sí, por 1 medio. Como tal, puede quedar así el 1 medio. Entonces, este pi octavos. Ah, perdón. Ya es pi octavos, ya multiplicando por el 1 medio. Resolviendo esto, sería pi cuartos. Entonces, esto es pi cuartos. Pero al multiplicar ya con el 1 medio, sería pi octavo. Y luego, ya nada más me queda aquí estableciendo el logaritmo natural de 13. Menos logaritmo natural de 15. Que recuerden que la propiedad de los logaritmos me dice que puedo, si tengo dos logaritmos en resta, los puedo ubicar como dos logaritmos en división. Entonces, sería logaritmo natural de 13, que es el primero, entre 5. Ahí está. Y este ya sería el resultado más correcto posible. Más simplificado, más ordenado, más matemáticamente correcto. Si les agradó el video, no olviden suscribirse al canal, compartirlo por las redes sociales y regalarnos un like. Música 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 Música